Nos encontramos en la plaza del ayuntamiento aquí en Ogrove, un día fantástico nos está haciendo hoy y es que las cofradías nos traen esta alegría. Y bueno, vamos a hablar con los cofrades, las diferentes cofradías, creo que son más de 30 las que se reúnen en esta ocasión y bueno, aquí tenemos ya ataviado con traje de gala, capa y muchos pin que vemos que ya tenéis una trayectoria. Cuéntanos de tu cofradía, ¿cómo te llamas? Mi cofradía se llama la Cofradía del Respigo del Aredo, en Cantabría. ¿Cómo se ha formado esta cofradía? Cuéntanos la historia de la cofradía. Unos amiguetes ahí para promocionar el producto típico del Aredo, aparte del pescado que es típico de todo el Cantábrico, en la zona del Aredo es típico nada más que el Respigo. Bueno, yo te preguntaba por el logo, ¿no? Y es que representa la promoción del Gredo, bueno, el Gredo me decía que era, ¿no? Bueno, aquí es conocido como Gredo, pero es una preparación distinta la que se hace en Laredo, es la hoja tierna. ¿Cuándo nace vuestra cofradía? ¿En qué año nace? Pues ya me pierdo. Pero mucho, ¿no? Sí, mucho, sí. Ya además que viene a todos los pin, porque llevas de, cuéntame, que llevas de todo, ¿no? Son intercambios de otras cofradías, a los capítulos a los que vas y te cambias ahí con ellos. Bueno, pues deseo que paséis un buen día en esta jornada también del Centollo, que también es un producto muy rico. Riquísimo, riquísimo. Nada, pues a disfrutar de ello. Venga, muchas gracias. La confraría de Pastinaca. Bueno, tenemos aquí unos amigos portugueses, venidos de Portugal, ¿de qué parte de Portugal? De Cubillá. ¿Cómo se llama vuestra cofradía? ¿De qué año nace? La cofradía de Pastinaca, del pastel de mollo de Cubillá, que es una zanahoria, solo que blanca. Una especie de nabo, ¿no? Pero con otro sabor. Nabo no, no nabo. Ah, mira, mira, tiene una. Zanahoria. Eso es. Ahí está, ahí está. Mira, ahí tenemos otra grande, grande, grande. Míralo, bueno, ¿en qué año nace vuestra cofradía? ¿Qué año fue? Año 2000. ¿El año 2000, no? Sí. ¿Con qué finalidad? ¿Con la de promocionar? Promocionar el producto de la religión. ¿Y qué ha tenido que hacer durante el año? Muchas, muchas. Lo más importante es el del capítulo. ¿El del capítulo? Sí. ¿El del capítulo? ¿Qué tal ahorita qué fecha? En septiembre, 18 de septiembre. ¿Cuánto formáis la cofradía? ¿Cuántas personas? 70. ¿70 personas? Sí. Bueno, y creciendo cada año, ¿no? Sí, sí, creciendo, creciendo. Pues nada, felicidades. Gracias. Me encantáis, son muy simpáticos. Aquí nos dormimos los portugueses. Venga, gracias. Va a salir en qué cosa. Seguimos saludando a todos estos participantes en esta jornada de las diferentes cofradías. Ahora tenemos aquí también un cofrad de qué cofradía. Hola, buenos días. Somos de la cofradía del Bonito de Norte de Colindres. Bueno, ya te vemos ahí en este pin tan bonito. ¿Y su nombre cuál es? El mío, Santi Cerro. Bueno, pues háblenos de su cofradía, cuándo nace, cómo se ha formado y el objetivo de ella. Bueno, somos una de las cofradías más jóvenes actualmente de España. Solamente llevamos desde el 2018. Somos un grupo relativamente joven, teniendo en cuenta las medias que hay en las cofradías. Tenemos una media de 45, 47 años y en estos tres años nos hemos movido bastante y hemos hecho bastantes cosas colaborando con nuestros compañeros y hermanos cofrades. Bueno, sí, es reciente, teniendo en cuenta también este año de pandemia, que tampoco se ha podido hacer nada. ¿Con cuántas personas empezaste la cofradía? Bueno, empezamos con seis y en la actualidad somos 36. Pues sí que había avanzado un poco tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí. Somos una cofradía, como te digo, joven y con muchas ganas de hacer muchas cosas y tenemos mucha gente interesada en venir con nosotros. ¿Qué actividades ha sido durante el año? Bueno, lo principal es intercambiar capítulos con los compañeros y luego nosotros también hacemos pequeñas jornadas con el Bonito del Norte. ¿En qué fecha tenéis vosotros? Nosotros tenemos el capítulo, este año lo hemos tenido el día 2 de octubre. Ha sido uno de los primeros capítulos que se han hecho después de la pandemia y estamos muy contentos porque lo hemos hecho en un parador nacional, en el Parador Nacional de Limpias y ha sido un evento perfecto, en un lugar perfecto y con muchos, muchos compañeros y amigos. Este año que viene nos apuntamos también a ello. Muchas gracias. Ojalá podamos ser muchos más. Muchísimas gracias a vosotros. Estamos aquí con Fernando Romay, que este año es el embajador, ¿no?, de la cofradía del Centollo, Larpeiro, aquí en Ogrove. ¿Qué tal? Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estamos encantados de poderles saludar, que nos vimos la última vez en Marbella ya hace mucho tiempo. Sí, pero nada, pues es bueno que nos veamos y siempre en cosas así, ¿no? Sobre todo eso significa que empezamos a tener normalidad y que el bicho no nos puede, porque todo lo pequeño joroba mucho, o sea, mira el virus, es así de pequeñito y tal. ¿Tú eres de las de fastidiar mucho? No, yo sigo de la del perfume. Me quedo en el perfume, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien. ¿Cómo se siente aquí en Ogrove, en esta tierra tan bonita? Pues muy bien, muy bien, hombre, me siento en casa. Yo soy de La Coruña y la verdad es que aquí estoy en casa, me siento feliz. Pero además, sobre todo por el motivo, como te digo, o sea, el empezar a dignificar nuestras comidas, que es marca España, donde queremos que estemos. Y toda esta gente, yo como jugador de baloncesto soy un apasionado de la pasión. Y esta gente que hace esfuerzos, que se apasiona por su receta, su comida, su producto, me parece maravilloso. Y allí donde haya pasión, ahí siempre estaré yo. Pues muchas gracias, le dejamos porque todo el mundo quiere hacerse foto con usted y con su simpatía. Bueno, y de Alicante, tenemos aquí otra cofradía y ellos nos van a hablar de ella. ¿Su nombre es? Rosendo. Rosendo, encantada. ¿Señora? Sí. Pues encantado de saludaros. Contadme un poco cómo nace vuestra cofradía y qué promocionáis. Bueno, en nuestra cofradía promocionamos los vinos de Alicante, que son buenos vinos. Y lo que es la gastronomía de allí, de la zona nuestra, la zona de Levante. ¿En qué año nació vuestra cofradía? ¿Cómo? ¿En qué año nació? Uy, pues yo ya empecé, sí, sí, como unos 25 o 30 años. ¿Y cuántas personas empezaste? ¿Cómo fue? ¿Cuántas personas dijiste? Bueno, vamos a hacer esta cofradía. Y a día de hoy, ¿cuántas son? No, yo no soy fundador. ¿No soy fundador? No, yo llegué después. La conocí y ya me adherí a ella. Nosotros venimos de Murcia. De Murcia. Sí. Y ya cuando llegamos a Alicante, ya estaba funcionando. Bueno, pues nada, enhorabuena por esta cofradía, esos caldos tan buenos. Gracias. Muchas gracias. Y de Castilla y León tenemos también aquí otra cofradía. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Nos conocimos ayer. Sí, pero nos conocimos el micro. Con micro y todo, ¿no? Porque quiero saber un poquito más de vuestra cofradía, por ejemplo, cómo nació la cofradía, cuánto soy hoy por hoy. Bueno, la cofradía nació en el año 1995. Ya hemos hecho muchos capítulos y nació en Valladolid. La gran mayoría somos de Valladolid y ahí es donde tenemos ubicada nuestra sede. Pues surgió con gente no profesional del mundo de la hostelería ni de la gastronomía, sino gente que nos gustaba todo este tema y que es lo que estamos haciendo, desarrollando la función de las cofradías gastronómicas. Es decir, divulgar nuestros productos y hacer amigos y luego conocer productos de otras zonas, de otras tierras. ¿Cuál es su producto que estáis promocionando en la cofradía? El producto, todos los productos son vinos y viandas de Castilla y León. Es decir, abarcamos. Pues hombre, vinos de Castilla y León son cinco denominaciones de origen las que tenemos. Quizá Rivera del Duero es lo más conocido, ¿no? Y en cuanto a alimentación, pues bueno, el jamón de guijuelo es suficientemente conocido, o las pastas de portillo, o el pan de Valladolid. En fin, abarcamos todos los productos. Muy bien, pues dígame su nombre. José María, José María Rivera. Pues encantada, ¿eh? Que disfrutéis de esta jornada. Gracias. Gracias. Bueno, tenemos otra cofradía. Vamos a saludarle. ¿Cuál es su nombre? Antonio Sanzolmedo. ¿Y cómo se llama vuestra cofradía? ¿De qué producto? Cofradía del vino de la Ribera del Duero. Evidentemente vino, el vino. Como decimos ahora allí, el mejor vino del mundo. Bueno, claro que sí. Y bueno, dígame, ¿en qué año nació vuestra cofradía? Nuestra cofradía nació en el año 2005. ¿Con cuántas personas empezaste? ¿Y hoy por hoy cuántos hoy? Empezamos con 27 personas y somos 27 personas. ¿Habéis venido? No, ha habido algunos que lo dejaron, tristemente nos dejaron, y ha habido una nueva gente que se ha ido incorporando. Entonces, bueno, nos mantenemos en esa misma cifra. Más luego, evidentemente, cofrades de honor y cofrades de honra superan los 100 a lo largo de esos 16 años. ¿Ya sé mucho que vinís a la cofradía del Centollo? Pues creo que esta es la decimosegunda vez, decimotercera. Sí, 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 sí. Venimos porque, bueno, evidentemente es gente que también, cuando celebramos nuestro capítulo, ellos van a visitarnos, están con nosotros. Entonces, ese intercambio, primero, cultural, gastronómico y al final de amigos, llega un momento en que es entrañable. Y, bueno, pues en este caso, nuestra cofradía, desde el pasado año, desde el mes de febrero del pasado año, es el primer capítulo al que asistimos. O sea, llevamos 22 meses sin poder salir. Y, bueno, pues por lo menos hemos hecho una salida a Galicia, que también merece la pena venir desde aquellas tierras secanas, aquellas tierras de interior, venir a la costa. Enhorabuena por su cofradía. La verdad, soy una gran familia y me encanta saludaros. Muchas gracias. Un placer, gracias. Víctor, buenos días. Buenos días. Ya estamos aquí preparados con gaita y todo, ¿no? Sí, señora, ya estamos organizando las tropas para irnos hasta la Casa de la Cultura. Bueno, ya hemos visto al señor Romay, que está haciéndose fotos con toda la cofradía y que este año más es nombrado embajador, quizás, del Centollo. Sí, este año le nombramos a él embajador. Este año vamos a dedicar el capítulo a los olímpicos, a las personas que han participado en los Juegos Olímpicos. Y aprovechamos para homenajear a los olímpicos de nuestro pueblo, del Grobe, que son cinco personas. Y a otro olímpico gallego, también de piragüismo, son todos piragüistas, Carlos Arevalo, que también le hemos, vamos a nombrar cofrade de honor. Y a Fernando Romay, que también es olímpico de baloncesto, medalla de plata, pues le vamos a nombrar embajador de la cofradía. Bueno, qué maravilla. Y lo más, que es una persona simpática, es entrante, amistoso. Es entrañable, es entrañable. Es de todo. Es de todo, bueno. Así como es grande, es grande en todo. Es grande en todo. Es verdad. Totalmente es cierto. Bueno, ya nos explicará, estamos a la espera del alcalde, ¿no? Que vendrá en unos momentos el alcalde de Grobe y podremos hablar con él. Efectivamente. Ahora vamos a organizar el desfile hasta la Casa de la Cultura y allí nos recibirá el alcalde y nos dará la bienvenida a todos. Bueno, pues va a ser una jornada intensa. Seguimos hablando ahora, cuando usted salude a todo el mundo y seguimos hablando luego allí en la Casa de la Cultura. Muchas gracias. Muchas gracias. Sabores poderos en esta cofradía que viene de Portugal y nos trae esa merluza aquí portuguesa, ¿no? Sí. Bueno, pues pescada a polveira es un plato típico de Paula de Varzín. Es un plato que tiene características muy propias, quer en términos de forma de presentación, quer en términos de sabor también. El sabor es un sabor diferente, tiene un molhillo especial. Y a presentación también es siempre en dos platos. Un plato donde está la pescada y otro plato por encima que es para mantener siempre la pescada quentita. No es un plato muy característico. Y que deben visitar, deben ir a Paula de Varzín para comer. ¿En qué fecha hacéis vuestra jornada gastronómica? Nos está en principio 4 de dezembro, 4 de dezembro. No sabemos si con COVID íbamos a hacer, porque a partir del día 1 probablemente va a haber complicaciones. Pero si puede ser suspenso, me he retomado cuando lo pudiera hacer. Bueno, pues nada, encantado de saludarle. ¿Cuál es su nombre? Carlos Costa. Encantada, Carlos. José Mourinho Santiago nos habla aquí de la Orden de la Sigala, otra cofradía que vamos a entrevistar. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, bien, bien. Bueno, cuénteme su cofradía, ¿de cuándo nació? Uy, por lo menos... ¿Qué año, hace mucho? 26 años. ¿26 años? Sí. Bueno, y claro, un producto como la Sigala... Fue de los primeros. De los primeros, ¿no? Sí. ¿Y cuándo hacéis vuestro capítulo? ¿Cuándo hacéis vuestra jornada? Sobre el 17, 18 de julio. ¿En la fecha? Del Carmen, claro, del Carmen en Marín, sí. Bueno, pues nada, ¿y qué tal con la cofradía del Centollo? Claro, casa muy bien, la Sigala, el Centollo... Estamos hermanados. Hermanados totalmente, ¿no? Totalmente. Pues nada, que nos pase bien en esta jornada, gracias. Totalmente, gracias a vosotros. Bueno, tenemos otra cofradía y, bueno, ya podemos ver, nos podemos dar cuenta de vuestro producto, ¿no? Que venís promocionando, que es el fin de las cofradías, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Cordero Segureño, en mi nombre es Manolo Jiménez. ¿De hoy es de Granada? Venimos de Huéscar, provincia de Granada. Bueno, cuéntame un poquito de vuestra cofradía, cuándo nació y lo que promocionáis el producto. Nació en el año 14 y fue pues una idea de decir, vamos a promocionar el producto de la tierra y echar una mano a los ganaderos, evidentemente. Y se nos ocurrió hacerlo y mira, nos pusimos en marcha y conseguimos tener ya de entrada 125 cofrades. Muy bien, ¿cuándo ha sido vuestra jornada? ¿En qué fecha? Siempre en septiembre, porque la subasta nacional del Cordero Segureño se hace en septiembre y nosotros tratamos de coincidir más o menos con la subasta. Pero aparte, claro, vais a otras cofradías o relacionáis, es de lo que se trata, ¿no? Pues mira, yo como soy el presidente, tengo que ir siempre que puedo y me deja mi mujer que es la vicepresidenta. Pero solemos ir, sí. Y sobre todo aquí al Centollo venimos todos los años. Todos los años porque Víctor es amigo y porque nos encanta venir a la zona. A mí me parece una zona perfecta, estupenda, hemos estado dando una vuelta a la isla. Es una maravilla, una maravilla. ¿Qué os ha gustado más de la Contrón? Un poquito, ¿qué os ha gustado más de la Contrón? Lo que más me lo ha gustado de la Contrón son los centollos, ¿sabes? ¿Los centollos o centollos? Centollos y centollas. Y aparte de eso la gente, ¿no? La gente es muy cariñosa y de verdad que es que lo pasamos muy bien. Ahora esperamos ahora ver el desfile, que vale la pena. Y no sé cuánta gente ahora ha venido, nosotros la última vez ahí en el pueblo. Es un pueblo pequeño de Granada que además tiene un problema, que no hay comunicación. La comunicación es mala. Bueno, pues como el grove. Tampoco aquí hay tren, ni hay autobús. O sea, para autobús sí, pero... Y entonces la gente se lo piensa, claro, porque si vienes de aquí, que ha ido gente a nuestra cofradía, a Huéscar hay 850 o 900 kilómetros. Y entonces, a pesar de eso, hemos juntado el año pasado 220 personas. Que está muy bien, bueno, y creciendo. Pues enhorabuena, muchas gracias. A ti, hasta luego.